¿Cómo están muchachones del día de hoy? Yo estoy muy feliz, muy contento de verdad de poder estar otro video más con ustedes y la semana pasada me parece les subí un video con los consejos, tips y trucos y todo lo demás que ustedes deben de saber al momento de escoger un desodorante para nuestro perfume, para que no se mezclen los aromas del desodorante con el perfume porque algunos desodorantes tienen cierto aroma por ahí, una esencia que se mezcla con nuestro perfume y eso no lo va a soler nada rico a nosotros, no nos va a soler nada rico y ustedes me pidieron en ese video que les dieran algunos desodorantes que yo les recomendara y el día de hoy les traigo una lista de desodorantes que huelen a limpio, o sea no huelen absolutamente nada más que te hacen oler como rico, como a limpio, no tienen ningún aroma más que a ti hacerte sentir una persona limpia como recién salió de bañarte así que si tú quieres saber cuál es esta lista de desodorantes que yo te recomiendo que huelen a limpio, quédate conmigo lo primero que todo hombre buscamos en un desodorante es que sea un desodorante eficaz que tenga un poder antitranspirante muy bueno, que huela bien y que nos elimine el mal olor por más tiempo porque en ocasiones sí puede ser un muy buen antitranspirante pero el olor después de unas horas de aplicación ya empieza a salir las bacterias que causan el mal olor entonces esos son los puntos más importantes que nosotros como hombres buscamos al momento de escoger un desodorante y mi primera recomendación de desodorantes que huelen a limpio es el desodorante de Vichy Ohm la gama de desodorantes de Vichy tanto en roll on como en crema tiene una amplia variedad de seguidores y su vaporizador ultra fresco consigue colocarse entre los desodorantes con aromas más frescos y limpios sin parabenos, sin marcas blancas en nuestras axilas y con todo bajo control, algo muy importante mi segundo desodorante que les recomiendo es el Dove Man Care este desodorante tiene una suave fragancia que se combina perfectamente con tu perfume no va a destacar más uno del otro pero que te deja una sensación muy refrescante presume de un clean comfort y además incorpora crema hidratante lo que hace que protege tu piel de la irritación y también impide que tu piel se reseque y mi última recomendación de desodorantes que huelen a fresco y que te mantienen limpio y muy bien protegido es el Nivea Mer nos proporciona un aroma fresco y limpio y es probado gracias al gran poder del cine y pues bueno mis muchachones esa ha sido mi lista de desodorantes que yo les recomiendo que tienen un aroma muy fresco y muy limpio que van perfectos, muy perfectos con sus perfumes que no van a tener problemas de que se mezclen, de que huela uno más que el otro que hagan una combinación muy extraña entre desodorante y perfume estos desodorantes huelen a limpio y te van a hacer sentir muy fresco bien protegido ante el problema de la sudoración también ayudarán a que tu perfume sea el único protagonista en ti no destaque ningún otro aroma, ni siquiera el mal olor y pues bueno ya sabes que sé, recuerda que si te gustó este video dale like y si tú quieres que te haga una segunda parte de estas recomendaciones de desodorantes que yo te estoy haciendo quieres que te hable de otro tipo de desodorantes en otra presentación, de lo que tú quieras de desodorantes déjamelo acá abajo en los comentarios y dale like a este video así yo sabré que te gustó este video y este tipo de contenido y te lo estaré creando con mayor frecuencia recuerda también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado de lo último en cuestión de moda cuido personales, perfumes, peinados, cabrillos y todo lo que los hombres nos interesa saber recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales principalmente voy a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí cuando llegue a 2000 likes estaré haciendo próximamente un live, un en vivo y tú me podrás hacer todas las preguntas que tú quieras de cualquier tema recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video Good luck ¡Gracias! ¡Gracias!